Eres mi pequeño amor de historieta, la que llegó a mi jardín de otro planeta, la que salvó mi corazón de tanta espera, cuando llegó a mi jardín fue primavera. Eres todo para mí, mi vida entera, mi chaqueta y mi blue jeans, de día de fiesta. Así te ve mi corazón, sembrando estrellas, con alas de imaginación, pies en la tierra. Eres mi ángel y guardián, y mi poeta, la que del cielo escapó en un cometa. Eres mi ángel y guardián, la que esperaba que yo tenía cuando yo era la vida. Eres mi ángel y guardián, mi ángel y guardián, mi ángel y guardián, mi ángel y guardián. Ni modo, las cuatro winds que flanen, irán me enviar a ti, o yo iré con la fuerza de un marco. El sueño de oro estará esperando en tus ojos. I know I do most anything you want Hey, I try to give you everything you need I can see that it gets to you I don't believe in many things but in you I do Her faith is amazing The pain that she goes through Containing her hope for you Your whole world has changed The years spent before Seem more cloudy than blue Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente Y perderme por tu piel Y encontrarme con tus labios En besos sin final Todo por tu amor Solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás La noche me desvela sin piedad Un saludo La noche me desvela sin piedad